Bueno, 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 chicas, bienvenidos a un nuevo minijuego increíble, tiene una pinta brutal, gente, recordad que estoy 24 horas en directo en Twitch, amigos, entréis a la hora que entréis ya estoy en directo, y ojo porque estamos en... ¿Os acordáis del minijuego este que subí de un portaaviones gigante? Que había que defenderlo y había que atacarlo según la ronda. Bien, pues ahora mismo estamos como en un avión militar, que ahora después en la siguiente ronda veremos. Veo que es un tanque, brother. Estamos en un avión militar gigante, esto es un avión por dentro, ¿vale? Y entonces ellos van a tener que atacar el avión y nosotros defenderlo. ¡Qué guapo, tío! Pero esto, vale. ¿Has visto? Estamos como en un avión. Ahora en la siguiente ronda has visto el ala por fuera, la rueda. Podemos subirnos a las cabinas, tío. Vale, vamos a ver. ¿Con qué tipo de aviones vienen ellos, tío? Vale. ¡Hostia! Vienen con aviones, de hecho... ¡Uh! ¡Ah, no, no! Son cazas normales, ¿no? Vale, no sé si quedarme aquí con el tanque o... ¡Uy! Mira, este podría haberlo matado. Estoy dormido. Vale, casi lo reviento, tío. No, hostia, me ha metido un tiraco, ¿eh? Me ha metido un tiraco, ¿eh? Me salgo de aquí mejor, gente. Lo mismo... Vale, este viene por abajo. Vale, lo veo, lo veo. Calma, calma. Se la meto a este y nos vamos, ¿vale? Vale, nos vamos a ir, gente, porque me han tocado ya el avión en dos ocasiones y me da un poquito de caca. ¡Qué guapo, eh! O sea, está doblado porque el avión está como doblado. Ahora lo veréis en la siguiente ronda. O sea, está muy guapo, ¿eh? Lo que pasa es que no sé muy bien cómo nos van a matar ni cómo vamos a matar desde el momento. No nos hemos matado a ninguno, o sea, es un poquito complicado. Vale, podemos subir arriba también, bro. ¿Aquí qué hay? Claro, ellos también se pueden tirar en paracaídas, ¿eh? E infiltrarse calle al fondo. Una minibú, ¿no? Allí hay más armas, ¿eh? Pero creo que con esto a un caza no le vamos a hacer nada, ¿no? Que si hubiera sniper, por ejemplo, también sería bien, ¿no? Estaría guapo, pero... Hostia, con esto poco vamos a hacer, creo yo, ¿eh? Cañón de pirotecnia encima. Vale, a ver. No me lo puedo creer. Bro, esta... Bro, me ha dado un tiro, pero no me ha matado. ¿Qué cojones, hermano? Me ha dado como la onda expansiva, me da cuenta, tío. Esa más rara, ¿eh? Vale, voy a tirar ahí algún misil. Aunque yo creo que esto no sirve de nada, ¿eh? Yo creo que tirarle misiles con lo rápido que van... No creo que sirva de absolutamente nada. Pero bueno. O sí sirve. Ni de coña, ¿no? Vale, de momento no nos hemos matado a ninguno, gente. Voy a seguir inspeccionando la zona, ¿vale? Voy a seguir inspeccionando la zona. Claro, es que yo creo que se podrían infiltrar, ¿eh? Creo que arriba hay armas y ellos se pueden tirar en paracaídas, que es lo suyo también, ¿sabes? Que alguno se infiltra mientras los otros disparan. Vale, se ha infiltrado uno, se ha infiltrado uno, gente. No me lo puedo creer. Ahí no hay arriba, ahí no hay arriba. Gente, se ha infiltrado uno, ¿eh? ¡Míralo, míralo! Vale, muerto, 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 muerto. Se mató, se mató. Vale, cuidado, 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 cuidado. Subimos, subimos. Vale, hay otro infiltrándose, ¿eh? Hay otro tirándose en paracaídas. Vamos a subir. Vamos a subir, gente. ¡Hostia! ¡Logol! ¡Logol! Aquí, tanque, aquí, tanque. Vale, vale, este tanque sí está machetado. Vale, este tanque sí, este tanque sí. Mira qué guapo. Estamos en la cabina del avión, ¿eh? ¡Corre! ¡Ay! ¡No, no! Me dejaron un toque. Me dejaron un toque. Me voy, me voy, me voy. ¡Viene el avión, viene el avión, viene el avión! ¡Corre! ¡Corre! Vale, vale. Eso está a un toque. ¡Eh! ¡El baby! ¡No, no le di! ¡No! ¡Se ha murió! ¡Se ha murió! Vale, vale, se ha murió. ¡Se ha murió! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! Yo no le he dado, pero lo ha dado mi compa. Vale, vale, buenísimo. ¿Se ha muerto, no? Vale, eso no puede. Pero este peli-juego es increíble, ¿eh? Es una película. Es una peli esto, ¿eh? ¡Qué guapo las alas! ¡Eh! ¡Un avión, cabrón! Claro, es que pueden aterrizar aquí arriba, ¿eh? La cosa es que aquí arriba no hay armas. Pillo un avión, gente. ¿O no? Claro, aquí arriba no hay armas. Vale, pillo el avión, amigos. Me la juego. La juego, amigos. Hostia. Lo que pasa es que no sé cómo se maneja esto, ¿eh? ¿Cómo disparo? ¿Cómo disparo? Vale, gente, me puse un poquito nervioso. La verdad, no sabía muy bien qué había que hacer. Vale, digo, quedan dos aviones, creo. A ver, me voy a montar, creo, en el tanque de allí. Gente, es que esto no lo sé, ¿eh? O sea, no tiene bala. Le he dado a disparar y no disparaba. Ha sido muy lamentable el espectáculo. Vale, me voy a montar aquí, gente. Me van a meter la delatun.com. Pero bueno. Hostia. Vale, voy a ponerlos un poquito nerviosos. No, no, no. ¡Le di! Vale, le he metido, le he metido, le he metido, le he metido. Vale, queda uno, queda uno, queda uno. Le meto, le meto con el tanque a tomar por saco. Queda uno, el otro se ha descalificado. Queda uno, ¿eh? Vale, viene por abajo, ¿eh? Si disparo ahí, me doy a mí mismo. Perfecto. Justo lo que yo quería. ¿Dónde está el menda, tío? Yo creo que ese avión tiene que estar tocado, ¿eh, gente? ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Se tiró en para caídas! Pero tendrán armas. A lo mejor tienen armas, ¿eh? No lo sé, tío. Hombre, lo suyo es que aquí arriba hubiera arma para que los que se tiren puedan pillar algún arma, ¿no? Vale, se ha tirado mal. Se ha tirado mal. Ya está, se murió, ¿no? Está abajo, ya está. Se ha muerto. Se ha muerto. A ver, no, 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 déjamelo. Déjamelo, tontito. Déjamelo, gordo. Déjamelo. Déjamelo, gordito. Déjamelo. 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 Eso. No, el avión, 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 gente. El avión. Espérate, gente, que me monto. Un momentito, chicos Me voy a montar en el avión Vale, vine a jugar un poquito Un poquito porrete, ¿no, gente? Bueno, amigos, nos toca atacar Es a tres rondas, vamos 1-0 Quien llega a tres ronditas gana Y creo que aquí debe haber... Vale, tenemos pipa Tenemos una pipa, ok ¿Qué tipos de aviones tenemos? Son los mismos, ¿no? ¿O no? ¿Esto es igual que esto? Vale, son los mismos exactamente Estos aviones no los entiendo, la verdad En plan... ¿Qué nunca...? Oye, están guapos, ¿eh? Vamos a coger el que va primero Porque no sé yo despegar He hecho muy bien A ver, es que no me sé los controles De estos aviones, ¿eh? Es el problemón, gente O sea... Tengo una pipa para saltarles Y yo con una pipa causo estragos Ahí, ya te lo digo yo Porque ellos llevan... Ellos llevan lanzacohetes, ¿eh? Tampoco, a ver, nos pueden reventar Pero una pipa no está mal Mira el avión, qué guapo Y arriba, gigante, ¿eh? Vale ¿Y ahora esto qué pasa? Activa el modo... Ah, desactivar el modo furtivo ¿Modo furtivo? Está hablando Pero vamos a ver Yo quiero saber... ¿Cómo activo? Vale, 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 vale Así se convierte en un avión Vale, las armas no están disponibles Mientras el avión está en modo furtivo Vale, pues desactivó el modo furtivo Pero, cabrón Gente, ¿cómo se desactivaba el...? No, no, la PlayStation Store no ¿Cómo se desactivaba el modo furtivo, cabrón? Vale, ahora, ahora, ahora Ya está, ya está No sé cómo lo desactivé Pero lo desactivé ¿Qué armas tengo? Mereadora explosiva, eh Cuidado Vale, primero vamos a acabar con los tanques Vale, vale Le metí, le metí dos Le metí dos Uno más y fuera, ¿eh? Se salió, se salió del tanque Vale, fuera, fuera, fuera Tanque fuera, ¿eh? Vale, calma La idea es matar a unos cuantos Y después infiltrarnos, gente Qué guapo el avión Gente, el mini juego está increíble Me meto por dentro Y reviento todo por dentro, tío Este avión es muy manejable, eh Me siento seguro con él Voy a reventar por abajo un poquito Por aquí, ¿sabes? Lo mismo alguien cae No cayó nadie, pero Podría haber cayó perfectamente Vale, vamos a ver Quiero ver dónde están Hay peña aquí en el ala también Hostia, es que darles va a estar complicado Qué mareo, cabrón Están metidos Les ha tocado ahora la ronda Y están como inspeccionando el avión Entonces están por dentro Creo que fuera No hay nadie, ¿verdad? A ver Vale Hay peña en el ala esa Pero matarlo con el avión A ver, lo suyo La ametralladora explosiva esta Lo mismo, ¿no? Es mejor, creo yo Gente, me infiltro ya Ok Estoy deseando, eh Vale, es que aquí no hay nadie Vale, si yo quiero activar el tubo este para arriba Vale, lo dejo pulsado Ok, esto para aterrizar Vale Aterrizar Aterrizar gente Espérate, claro Es que con el modo furtivo Cabrón Tengo como unas bombas Que puedo lanzar Uy, espérate ¿Y si me meto con el modo furtivo, cabrón? Me pueden meter la histórica, claro Me pueden meter la histórica Con el modo furtivo, claro Tengo más Hostia, me sigue Ya está, ¿no? Vale A ver, con el modo furtivo tengo más estabilidad Pero claro, no puedo He matado a uno, gente, al menos, eh Uno a uno, amigos Uno a uno Vale, voy para arriba directo A pillar el tanque De una ¿Vale? Aquí arriba había armas Pero me vendría bien alguna armilla ¿No, mi gente? ¿Qué opinan? No tengo nada Bueno, en fin Voy a pillar el tanque de una Me da igual ¿Vale? He matado a uno antes por abajo No es mala la de disparar por abajo Para hacer que salgan Al exterior No es mala, eh Pero claro En fin No hacerlo muy bien Porque, bueno Me calculo un poquito mal ¿No, gente? Lo que viene siendo el vuelo Claro, cabrón Lo calculé un poquito Revolín Vale La idea es Reventarlos Me van a meter No me lo puedo creer Que no le de, cabrón No le da de milagro, tío A ver si me Lo suyo es quitarme a uno Del medio Al menos Dios mío No le da de milagro, tío No le da de milagro Vale, hay uno que se acaba de matar Contra el avión Contra el Madre mía Le di No le di, tío Pero, ¿quién te crees? Vale, vale Lo maté Lo que pasa es que ya estoy aún ¡Vamos! Me morí, gente Mate a dos Mate a dos Hay que salirse Hay que salirse Hay que salirse Hay que salirse Hazme caso ¡Wow! ¡Cine! Me salí justo antes de que explotara Es hora de irse Es hora de irse Es hora de irse Pillar Y pillar tanques O sea, tanques no Eh... Armas Vale, gente Bien, 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 bien Nos han matado a dos Pero nosotros hemos matado a tres Yo he matado a dos Mi gente desastrae Vale, a ver Quedan tres nada más Falta un sniper por aquí Falta algún sniper, tío La verdad Vale, pillo el tanque este, tío A ver si consigo matar Alguno por ahí de imprevisto Hermano Bro, me he dado la vuelta Y había un avión Mirándome, tío Quieto En el aire suspendido Lo habéis dicho Casi me revienta Mira, este podríamos Reventarle, brother Ah, no me va a dar tiempo, tío Vale Vale, va a irnos que se ha tirado Va a irnos que se ha caído del avión Quedan dos Es que aquí Muy mala visión tiene esto, eh Tiene muy, muy mala visión, tío Quedan dos Yo me subiría arriba, en verdad, ¿no? Y le metiría Yo le metiría con la minibum Poquito a poco Le vamos dando con la minibum Y así el avión se va a la mierda rápido Porque esos aviones no tienen mucha Espérate, espérate, espérate No tienen mucha resistencia, ¿sabes? Vale, cuidado que lo puedo tener, eh Ah, ni para atrás, tío Vale, eso sí, eh Gente, cuidado Ahora sí, eh Pero es que van por abajo No lo entiendo Vale, se ha matado uno, eh Por tanto, intenta disparar por abajo Ahora, ahora Está intentando disparar por abajo Vale, vamos a por él Vamos a por él Vamos para arriba, gente Morirá algún vehiculito Por aquí dentro, ¿no? Para moverse No estaría mal, tío Me van a matar, eh Cuidado Me van a matar, tío Vale, vamos para arriba Vamos para arriba, vamos para arriba Es que no me... No queda más nada Es que no hay más nada aquí, ¿no? ¿Hay algún sitio más para ir? No, no A estas alas no hemos venido Pero no hay nada O sea, es una ala normal y corriente No hay más nada, gente Vale Voy a subir arriba, gente Con todo mi equipo Creo que están todos arriba Vamos a intentar matarle a base de cohetazo y mierda, tío Yo creo que algún tiro le daremos, ¿sabes? Yo creo que nos la líe, la verdad El tío, obviamente, no se la va a jugar, no le conviene En la siguiente quiero hacerme una... Quiero intentar infiltrarme, eh Es que está matando el tanque de aquí arriba No sé qué Metemos miedo para que nadie sube Y después subimos nosotros Nos tiramos un paracaídas, ¿sabes? Y hacemos la répica Vale Mi gente Se murió Literalmente Bro, no le... Bro, de verdad, tío A mí me estáis vacilando ¿Qué pasa, tío? Hermanos, pero ¿cómo que no le podemos...? ¿Cómo que no le hemos dado, tío? No lo puedo creer, de verdad Bro, hay uno ahí abajo Ahogándose, que lleva ahogándose media hora, eh Increíble Vale, calma Vale, el ocio sería minigun, eh El ocio sería minigun Y cuando se acerque meterle la del atún Esa sería la idea Lo que pasa es que no sabemos exactamente A qué está jugando este tío, eh ¿Pero a qué juega el Menda, tío? ¿Alguien sabe a qué juega, gente? Lo sabemos muy bien Vale, ahí viene, eh Una calabaza aquí medio muerta, gente Vale, vamos, eh Ahora ¿Pero a qué juega, bro? No lo entiendo, amigo Vale, hay uno que ya se ha muerto Ahogado Queda el avión, gente Pero no sabemos muy bien ¿Qué hace, tío? No para de dar vuelta Pero no se da cuenta que si da vuelta No nos va a matar En plan No entiendo ¿Pero qué hace, bro? La gente está chupando cámaras Sí, ¿no, tío? Increíble ¿Pero qué cojones hace? Bueno, gente No lo entiendo Es que ni nos intenta matar, eh Se ha salido del radar Amigos, ¿no se le ve en el radar? Vale, ahí viene Ahí viene Sí se le ve Sí se le ve Hostia, hostia Vale, vale, vale Lo hemos matado, lo hemos matado Hay uno que le ha metido Un tortazo, eh Me ha dado con el avión ¿Qué cojones? Me ha dado un beso Bueno, amigos La idea es muy simple Pillamos avión Matamos al tanque de arriba Y nos infiltramos con la pipa ¿Va a salir bien la infiltración con la pipa? No lo sé Pero lo vamos a intentar Vale Uy, quiero este avión de aranjita Me gusta, me gusta, Cristian Este es de papi Cristian, lastimosamente Cristian Uy, me abrió la puerta y todo Cristian, qué majo, eh Qué majo este chico Vale, amigos Quiero que no me revienten Es lo primero que deseo, la verdad Lo primero que me apetece ¿Cómo se quitaba el modo furtivo? Para el cuadrado, ¿verdad? No, aquí, aquí, cojones Vale Perfecto Quitamos No, las ruedas no Las ruedas las quitamos Ahí está Vale Hostia, me ha metido un tiro Broma, acaban de meter un tiro Qué cojones Ahí es night Pero al final, ¿o qué pasa? Ah, que no dispara Vale, nadie va a pillar ese tanque, bro Hombre, si nadie se monta Lo mismo me monto yo, eh Maté a uno Maté a uno que iba a pillarlo, eh Maté a uno que iba a pillar el tanque, gente Espérate que todavía me tiro yo y cojo el tanque No me lo puedo creer Bueno, el tanque ya no lo coge nadie seguro Bueno, amigo Pues el 2-2 en el marcador Quien gana esta ronda Gana Eh... Me voy a quedar con la gana de infiltrarme Pero bueno Vamos a jugar ahora una ronda bonus Pase lo que... Espérate, me voy para arriba, cojones Claro, voy a poner el tanque arriba Pase lo que pase, gente, ahora Aunque vamos a ganar o perder Pero vamos a jugar una ronda bonus Porque quiero... Daño, quiero infiltrarme Quiero intentar tirarme en avión e infiltrarme Me apetece, sinceramente E intentar pillar este tanque o algo, ¿sabes? Desde el otro equipo me refiero Así que... Tranquilos que ahora... Tranquilos que ahora lo haremos, ¿vale? De momento Le voy a esperar a que se acerquen Tiro un par de cohetes por ahí Para rayarles Me meto en el tanque A punto No te creo, bro Bro, pero que no te... No me lo puedo creer No tenía... No tenía ángulo de visión Y él a mí me podía matar ¡No tengo balas! No me lo puedo creer, de verdad Lo tengo delante para matarlo Y no me quedan balas Bueno, espérate que no me puedo subir Bueno, espérate que tenemos aquí El chiste del día, mi gente Eh, amigos Bueno, vaya... De verdad Qué humor Vaya humor Vaya humor, gente De repente en el minijuego, ¿eh? Amigos Esto es qué tipo de broma, ¿eh? De verdad Gente, esto va en serio Voy a tener que utilizar Esta Plataforma de metal No te caigas Joder Era mi única Mi única opción al final era Tirarme encima del avión Que estaba allí al lado ¡Eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, gordo! Gente, de verdad Está muy gordo este personaje, ¿eh? Vale Lo hice, lo hice Vale, el tanque... ¡Hostia! No, 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 no El tanque es fuerísima, ¿eh? Hay que pillar arma, gente Ay, de verdad Podría haber matado al avión, gente Soy un desgraciadito Vale, han matado a dos de nuestro equipo Y nosotros a dos a ellos, ¿eh? Vale, calma que se puede aún, ¿eh? Está tenso, ¿eh? Está tensa la vaina A ver, ¿sabes lo que te digo? Creo que nadie se va a esperar Que haya alguien en este ala, ¿eh? Además, esta zona como que tiene Más visión para abajo Creo que nadie se lo espera, ¿eh? No es mala, ¿eh? Disparar desde aquí Lo que pasa es que, claro Va muy rápido y es complicado ¿Qué hay? Y al fondo Ahí también hay... Pensaba que había sniper Es que falta algún sniper por aquí Vente, te metes un tiraco Vale, hay un tío ahí En modo furtivo ahí arriba, ¿eh? Uy, quedamos tres Tres contra tres, amigos Está la cosa un poquito rara, ¿eh? Tres contra tres Aquí no... En verdad, Chala no tiene visión Para disparar una mierda, ¿eh? Nos vamos Nos vamos ¿Me subo arriba, gente? ¿O qué hago, tío? No sé qué hacer ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo... Creo que me voy a subir arriba, ¿eh? Vamos ¿Me subo arriba, gente? No es mala, ¿no? Buenas, Mother Frank, Chal Me subo arribita Pero, claro Es que... A ver, ¿qué hago? Porque si son tres aviones Que poco puedo hacer Es que estos misiles No los pueden matar ni de congas Uf Coño, me pita A pita Eh, sacó el tanque ¡Sacó el tanque! ¡Sacó el tanque! ¿Pero cómo has sacado el tanque? ¡Dámelo, dámelo, 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 dámelo! ¡Christian, eres el ídolo! ¡Eres el ídolo, cabrón! ¿Me lo dejas? ¡Hostia! ¡Hostia, gente! ¿Sacó el tanque, el Menda? Pero este tío... Este tío es gode Este tío va volando, ¿eh? Vale ¿Qué ha sido eso? Gente, escucho una risa maléfica ¿Lo habéis? ¿Escucháis la risa maléfica? Amigos, tengo miedo Pero desde cuando hay risas maléficas en GTA De verdad, no entiendo absolutamente nada Vale, suben para arriba Pero yo quería que se subieran conmigo Pero bueno Vale, ¿se va a subir? Creo que es la... ¡Hostia, gente! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Están arriba! Se han infiltrado Móntate, rápido Móntate, amigo Vale, bien Nada, por ahí arriba no quepo yo, ¿eh? Por ahí arriba no quepo yo, mi gente De joder, vaya liada Vale, hay un tío arriba ¿Vale? Que se ha infiltrado el Menda Coño, aquí había sniper Cojones Me cago en mi papá No podemos hacer nada, ¿eh? No podemos hacer nada, mi gente O sea... Voy a intentar meter un tiro desde aquí ¿No? A ver, es que no tengo visión ¡Cabrón! Está muy cerrado esto Y si pillo el sniper Vale, uno menos Nos podría haber reventado a misilazo, ¿eh? Voy a pillar a los sniper Hostia, este lo podría haber matado también Espérate que le meto No, no, no Vale, calma, calma Calma Vale, voy a colocar el tanque aquí, ¿vale? Hostia, lo mataron a mi compa Gente, quedo yo solo, tío Quedo yo solo, amigos Problemas, ¿eh? Bueno, gente Hemos perdido la partida Pero vamos a jugar una ronda Bono, en esta me voy a tirar de una Me voy a intentar infiltrar, como he dicho, ¿vale? Lo mismo era la técnica para ganar, ¿eh? La infiltración, gente Pero bueno Vamos a intentarlo, a ver Voy a... A ver, no voy a aterrizar, ¿eh? Voy a tirarme en paracaídas como un loco, tío A todo o nada O sea, me la juego Me la juego y que sea lo que Dios quiera Vale, vamos, vamos Esto puede ser o muy bien o muy mal, ¿eh, gente? O sea... No hay término intermedio, la verdad Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vale, voy a ir como por atrás un poco Para que no me vean Lo que pasa es que pueden tener el tanque Como se monten en el tanque estoy fuerísima, ¿eh? Lo tienen De hecho, lo tienen Vale, voy a ir muy arriba Y desde aquí atrás Vale, 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 vale Vale, vale Yo creo que el chaval se va a salir del tanque ya O no Amigos, yo soy gilipollas por mi mamá De verdad te lo digo Última ronda bonus, gente Me infiltro ahora Me da igual que esté el tanque Me infiltro, gente Ya, que sea lo que Dios quiera, tío Vale, me puedo infiltrar por abajo Hostia, no es mala esa, ¿eh? Me tiro en paracaídas Pero en vez de entrar por arriba Entro como por el culo Lo que hay por atrás, ¿sabes? Ahí nunca hay nadie O por el ala, cabrón Es que esto tendríamos que haberlo hecho Antes más rondas, ¿eh, gente? O sea He sido un poquito medio bobo, ¿eh? Pero Lo voy a intentar, a ver Lo voy a intentar a ver qué veo Vamos, que nos vamos Y a ver qué visual Hostia, hostia, ¿qué pasa? Velocidad baja Uy, 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 uy Vale Por el ala hay hueco para entrar o algo Hay hueco, ¿eh? Pero creo que por atrás Va a ser mejor, ¿eh? Vale Fin Entras por atrás, hay gente Me la voy a jugar, tío No, vale Este se da la vuelta Se da la vuelta Hostia No No Bueno, amigos Espero que os haya encantado el videojuego Lo intentamos Bueno, estaba un poquito más pendiente De lo que parecía Espero que os haya encantado, gente Recordad que estoy 24 horas en directo en Twitch Ha estado guay el videojuego, ¿eh? Me gusta esto videojuego Está guapísimo En fin, amigos Mando un beso Nos vemos en el próximo videíto Sean felices Y recuerden que estoy 24 horas en directo en Twitch Todo el tiempo Un besito Y nos vemos en la próxima Adiós, adiós Mua